Rebel Moon parte 2 de Scargiver llegó y vamos a hablar de ella Definitivamente Zack Snyder se ha convertido en el director más polémico de las últimas décadas Y se mudó con Netflix donde nos trajo Army of the Dead que prometía ser una nueva Dawn of the Dead Digo, no prometía, él no prometió que iba a ser una nueva Dawn of the Dead Sino que el público, la expectativa es que tuviera ese impacto de Dawn of the Dead Y ciertamente no lo tuvo Y para mí una de sus películas más medianas, por no decir mediocre Pero después estaba hablando de Rebel Moon Y Rebel Moon iba a ser esta película que iba a ser como Star Wars Pero R, sin embargo el corte que Netflix tiró es PG-13 Y ahora Zack Snyder está promocionando, ¿verdad? Que vienen por ahí sus versiones extendidas y director cut que van a ser R Y básicamente como si fuera un universo alternativo Y tras ver Rebel Moon parte 2, yo siendo un gran fanático de Snyder Puedo decir que está mejor que la primera, también puedo decir que me hizo sentir algo A diferencia de la primera Puedo decir que narrativamente es mejor, que su ritmo narrativo también es mejor Que al ya tú conocer los personajes funciona mejor Pero lo que más puedo decir es que estoy loco por ver las versiones del director Y el que diga que una versión del director no cambia nada No sabe de lo que estás hablando, tú no sabes de lo que estás hablando Tú no has visto el corte de Ridley Scott de Blade Runner Y obviamente, tú no has visto Zack Snyder y Justice League No son las mismas películas, pueden tener la misma historia Pero la ejecución y propósito y temas son totalmente diferentes Estoy loco por ver las versiones ER Porque creo que va a haber una historia más cohesiva Y sí, tú puedes criticar de que Snyder no es capaz de hacer una película Coherentemente narrativa en un lapso de 120 minutos, 2 horas Sí, eso puede ser una crítica más que justa Pero definitivamente en Rebel Moon creo una mitología y un mundo Que por lo menos a mí me llamaba la atención Y tras ver las dos películas Entiendo lo que quiero hacer No creo que lo hizo bien Específicamente en esta versión, en este corte Pero hay elementos que me encantan Hay otros que no me gustan Hay una desconexión entre el público y los personajes Y lo que la película nos telegrafea Que debemos sentir Pero realmente no sentimos Por lo menos en un 50% no se siente Y yo creo que ese es el mayor problema de esta historia Que la primera parte no hizo lo suficiente Para que uno conozca a estos personajes Uno sabe los backstory porque te los vomitan en diálogo Pero tú no sientes que los conoces Básicamente solamente tuvimos un momento con cada uno de ellos Y este filme tampoco hace un gran trabajo en eso Pero por acumulación funciona mejor Nemesis Tiene una secuencia explicando su backstory por encimita Que es como si fuera el trailer de un videojuego De Playstation, Playstation 3 Es como que, ok, deben hacer un Rebel Moon Nemesis Estilo The Chronicles of Freddy's Escape 4 Butcher Bay, si no me equivoco Puedo ver un videojuego de este personaje Porque se presta para eso A los, el juego de Star Wars De Fallen Jedi A los Sekiro A los Gozo Tsushima Podría haber un juego basado en este personaje Ya para contestar en el acto final Sí Sí, sí yo estaba bien envuelto con la película Creo que la influencia de Seven Samurai Se nota más aquí Lo primero que para mí destacó en esta película Fue la música La música para mí fue mejor Y más emotiva Y más memorable Que en la primera parte Creo que el hecho de que sea más Acción non-stop Le da una ventaja Entiendo que todo el mundo que vea Rebel Moon Part 2 Porque viola 1 Y por acumulación Funciona So La mejor forma de ver esta película Es definitivamente Viendo parte 1 y parte 2 corridas Pero ¿Quién va a hacer eso? Vamos a ser honestos Estos dos cortes para mí no funcionan Puedo ver los elementos Ahí están, ahí en la mesa Simplemente El corte para mí no No deja que esto pase Además Obviamente Es Zack Snyder Es slow-mo La secuencia cuando están Herbes Con slow-mo La secuencia es de Jimmy ¿Verdad? Que es robot Que da Anthony Hoskin Da su voz para ¿Verdad? Para el personaje Están en la madre Estoy loco de ver la versión R Estoy loco de ver Esas versiones extendidas Estoy loco de De ver cuánto cambia Si es que va a cambiar Creo que Dentro de esta película Hay una mejor película A diferencia De la pasada Que Si no me equivoco Dije Que dentro de esa película Hay una buena película El general Novo Se queda corto En este filme Para mí no es tan intimidante Mayormente porque Parte de su arco de historia Es que está recuperándose Aunque la secuencia Estuviera en la madre Pero se queda corto Como les dije Yo soy un fanático de Snyder Pero sobre todo Soy un fanático del cine ¿Estas películas me gustan? Sí Me gustan Me gustan las influencias Me gustan estéticamente Cómo se ven Me gustan los personajes Y los backstory de ellos En esta película Se ejecutó En estas dos películas Se ejecutó Eso bien No Es imposible Tú no apreciar Todo el trabajo Conceptual Y Y del diseño De producción De esta película Quien no sea capaz De apreciar eso Más allá Si tú piensas Si esto es una buena película O no No sabe De lo que está hablando Esa es la realidad O sea Tú me estás diciendo Porque a ti Quizás no te gustó el guión Y la historia O el ritmo narrativo Tú vas a tirar Todo lo demás Por el labor de Claro Esos son elementos Bien importantes Igual que la actuación Pero Es tan rico El mundo que crearon Y el valor de producción Y la mitología Que se creó Que para mí Es imposible No apreciarla Así de sencillo No estoy diciendo Que sea buena No estoy diciendo Que sea mala Eso lo determinas tú Para mí Esta película Es lo suficientemente buena Para que entre lo bueno Lo malo Y lo que Yo le dé Una C Plus Pero Sin lugar a dudas La siento una película Incompleta La siento una película Desconectada La siento una película Que en momentos Todavía se nota ¿Verdad? Que es un corte limitado Que es una versión limitada Por ser PG-13 Se sienten Los cortes abruptos Sin embargo También Admito Que Una vez empieza Esa secuencia de guerra Igual que en Seven Samurai Me encantó O sea Estaba ahí con los personajes Estaba Invested En los personajes Lo mejor que hizo Es Ponerle interrogantes De Que si esta película Fue así Que tan bueno va a ser Su corte De director Pero Esa es solamente mi opinión Ahora déjame saber la tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Y darle a la campana de notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido También déjame saber En la sección de comentarios Cual es tu película favorita De Zack Snyder Para mi Esta entre Tom of the Dead 2004 Y Man of Steel 2013 Este fue Mark de CinePR Y será Hasta la próxima Fui 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 Fui